When the things change, let's stay together Lose you, I'll be here forever Then I'll always be your friend But you know what I'm thinking up till the end Now that it's raining more than ever Know that we still have each other You can stand under my umbrella Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mi no me da problema Ella, ella, no, no, no Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mi no me da problema Ella, ella, no, no, no Yo a ti no te doy problema y eso es porque me encanta Las ganas que nos tenemos, no se imaginan cuántas A ti soy una diabla, aunque en la calle es una santa Por eso conectamos con mi baby, yo tu planta, yeah La gente dice que cuando toca, toca Pero no se imaginan que contigo me toco Tú me pones nerviosa, loquita de remate Tu cuerpo con el mío, soy una loca Yo te conocí, sabía que sí Todas las mañanas iba a ser así Tú tocándome, yo abrazándote Yo a ti no te doy problema Yo a ti, yo a ti, no, no, no Yo a ti no te doy problema Yeah, 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 yeah Uh, uh, uh Ella no me da problema Ella, ella, eh, eh, eh A mi no me da problema Y a ti no te doy problema Yeah, yeah, no, no, no Desde que te conocí, y sabía que sí Todas las mañanas para estar así Estoy fornicando, es mi Lambo Ella tocándose mientras yo fumo Ella no fuma pero saca humo Estoy con ella, me siento seguro Me parto la cara solo por su culo y duele Si yo te toco, tú estás a humedad Del humo como nubes en el mar Viendo tu curva y la nena pega Mira que envidia, quiero estar ahí No hay competencia y con tu fría al lado Tú me regalas la exclusividad Que entre tu cuerpo solo hiciste yo El récord de complacerte me lo gano yo Es que me mata tu físico Y hasta me pongo romántico Desde hace tiempo quiero hacértelo Hacerlo inolvidable pa' cuando recuerdes Sientas lo mismo que yo Cuando te doy, mami, yo dormí Dale, cíjate, tí' que me pongo Ella no me da problema, ella, ella A mí no me da problema, ella, ella No, no, no Yo sé que te gusto y me tienes loquito Yo sé que te quiero y no sé si es delito Pero te necesito Lo nuestro si es sincero No como estos pasajeros Que se suben los últimos pa' bajar los primeros Yo sé que a tus problemas tengo soluciones Cuando estás cerca de aquí Como antes Ella no me da problema, ella, ella Eh, eh, eh A mí no me da problema, ella, ella No, no, no Yo a ti no te doy problema Y a ti, a ti, yeah, yeah, yeah Y a ti no te doy problema Y a ti no te doy problema Porque a tus problemas tengo soluciones Y a ti, 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 Gracias por ver el video